No, no. ¿Quién fue que cayó por aquí a estos lados cuando íbamos subiendo una vez? La Gladys, aparte. La Gladys fue que cayó que fue de... La Gladys y Don Barran. Ah, es que a veces fue la que estaba, ya estaba extremo, ¿verdad? Sí, estaba listo todo. Ajá. Hasta como lana tenía... Ajá, acá, vale. ¡Shh! ¡Shh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Esto no es nada! ¡No! ¡Esto no es nada! ¡Esto no es nada! ¡Igual a mi número no! ¡Vamos, nada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Estoy en arnahuado! ¡No da que me espale en la zanja! ¡Bien chivo esto! estos árboles también chivos fíjense porque tiene un montón de humedad guardan es que hacen como una lana por tanta humedad la vegetación es diferente a la parte de arriba aquí no habían venido a ver mire este es la parte de arriba aquí estaba la casa de los soldados pero yo siempre o construcciones aquí nunca terminada esa estaba empezada que a ver por lo menos está hecho ahí se puede venir a quedar quizá una noche y éstas estaban empezadas pero nunca terminado hoy ya no hay soldado antes había una una estación de soldados acá como quiere que quiere a donde hay aquí hay calmate famosa mucha gente te estaba agregando y conocen tu nombre por la foto quizás que la calle no nos vamos por la calle nosotros vamos aquí a salir pues claro encima del techo no no tienen techo ahora estamos en decisos y allá es el camino pues sí ajá este aquí ya no hay muchas cosas que explorar ya ya exploramos la ermitaño hola es que no hay una aplicación de mensajería y pasemos y después vendemos el software papá es cierto no hay aplicaciones al sabor 4k y aquí está cerrado entonces allá el camino de los 10 brutos me hicieron caso hoy aquí tenemos que subir ve aquí está cerrado aquí no estaban los soldados antes ahí se puede abrir pero ahí nos tenemos que zampar por ahí o nos subimos por el palo a qué le llena Salsa de tomate Ayúdale ya a la Daisy por favor Esta le pesta a mi colado Mico frío Ay Dios mío esta no puedo Unas gruyas Ya la vas a botar Ay que lindo Esta si le vuela puedo camper Esperate Ay esto Johnny Yo que le voy a ir a ayudar Ay Don Johnny Ay tome Oiga cuando me cruce Como va a cruzar usted Como va a cruzar usted Pérez quiero ver como se cruza Ah mire bebe Eso va a quebrando Ay Dios yo pensé que iba a hacer algo diferente Se le va a quebrando eso Porque va a cruzar los puertos Mami va de bosque hermano Que hay allá En el antechón Ajá el comedor que nunca abren El comedor que supuestamente tienen comida Pero nunca tienen para dar comida Nunca hay comida Nunca hay comida ahí Aquí no veníamos Venimos a pedir auxilio una vez Ahí estuvimos tocando la puerta Así mire Queremos comida Ajá la primera vez Y cree que nos abrieron Ahí se miraban que andaban tranquilos dando vueltas Caminando Aquí hasta acá en este restaurante Y Cabal Que bicha más arruinada esta A mí No Ya aquí Es perdió la gracia Y yo por qué Es de arruinada Así estaba como esta bonita Como vino la pepa Este huevón vino ahora Es pejado Y cual huevón Si así estaba Ah no vino pues Ah no vino Ah señora ¿Qué no? Jajaja Al muchacho de la cabaña Buscaba ¿Cómo nos vamos a quedar aquí? Porque no sabemos No Pero por qué vienen Los volados del baño Bueno a la hora de Se les está saliendo Ah pupusa y todo Porque no tiene Porque no tiene agua Pupusa ¿Ahí hay pupusa? Sí Ah El restaurante No es que ahí hay Aquí solo hay sopitas Y cosas así Vamos a ver qué vamos a hacer Pues porque Tenemos que hacer una reunión En Telegram Y Ah Y se puede hacer una llamada Agrupada creo yo Sí así mejor Adiós 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 ¿Gladis? ¿Quién le va a echar ella la sopita? Hola amiga, se le va a echar huevo en todo, lleva pito, lleva huevo, ¿no? No sé si... Toma, si le echa huevo tiene la Gladis. ¿Qué es si le echa huevo? Está ocupado, está ocupado. Hola vos, ¿qué tal? Ya te voy a tomar. Agarrita, ya se bañó, ve. Bien bañado. Y mirá igual, a ver si se bañó ya, ve. Es que en la brisa se llevan eso. Ya está, ya se bañó, amiguita. ¿Dónde voy? Yo decía que se ha dividido la candada, usted dijo, ay, me bañé. Eso. Me llega, me llega el mexicano, así. Me llega, así la jugada, así la jugada. Ya la Gladis está bien, me apañado. ¿Qué doñaste? Ah, sí. No, pajera, la hija. ¿No te ha apañado? ¿Pollo? ¿No te ha apañado? Es que yo no sentía nada con la cosa, choco. Sí. ¿Cuál cosa? ¿La ropa, la ropa? La tía. Ah, bueno, bueno. Es que me quiere sentir por Telegram ahí, parezco Nano 4K. Publicidad, tiene llave. Ah, sí. Vaya, revísenla, ¿qué? ¿En Telegram o dónde? Ah, vaya. Oye, ¿no es más onda o no? No le echamos huevos o no, yo digo que así, muchachos. ¿Qué se parece, ve? Ah, anda a traerte unos cartones, pues. Ah, es opción de votar, ve. Sí, sí, sí. ¿Puede poner en cuerdas? Telegram, ahí está. ¿Para dónde pasa? ¿Para dónde? Para donde sea, ya. Porque amigo, me lo pongo. Mirad, ahí aquí está. ¿Y qué es esto, pues? Ah, aquí está ya, ya vamos a ver. Ah, está. ¿Para qué? ¿Cómo hizo eso? Es una aplicación. Esto es la entidad de... Telegram, se llama. Ahí vamos a hacer un grupo. ¿Le echaste? No, le echamos, pero es que ya está casi. No sé, ahí beboja, yo no sé. ¿Yonatan? Debe la nueva. Si le echas huevo, dije, cama. ¿A la sopa? No, va, es que no. Es que ya casi está, dice. ¿Qué, qué, qué? Come, come, come. ¿Vos votos son, cama? Claro. ¿Tres votos para ahorita? ¿No es este para el chucho? Sí, dale, pobrecito. ¿Puede comértelo? Dime, be. Bueno, el que quiera con huevo se va a esperar y el que no, ya ahorita. Vaya, nada más. Sí, tome, porque estamos débiles ahorita. Vieras la camina que hemos pegado. Claro, vos hubieras ido, vos te morimos. No, ve, a ver cómo hay que decir la verdad. ¿Estamos al ser o no? Un pecululo, a ver qué ha sido. Ah, en el carro se pululo. Sí, la ropa haya hecho lo que ha sido. Pues sí. Ahí está ya. Estamos intentando. Vamos. Vamos a encontrar la opción, feliz. Entonces, ¿qué? Aquí dice. Y yo no tengo votado tampoco. Aquí dice, no te va a dar la foto. Pota, Dios, permítame, vamos a ver. De la hectárea para cambiar. Sí, para cambiar. Hasta chuy. Vamos, vámonos. igual está 50 50 50 50 50 50 como ya no está frío de baña en la mañana nadie quiso bañar seguramente no yo no quería votar esta aplicación para cuando no hay que tener que tener con leche sirena si tiene llamadas porque te visitó la mancha y las clases yo lo quería ver así como le voy a llamar a usted para ver cómo suena no 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 otra cosa que va a hacer es que yo me apareció como una llamada no me diga que la mona y viene para dar a todos mire ahora hermana mona fíjese que yo a usted yo a usted hermana mona siempre le ha admirado porque buena persona con nosotros con carne más que son como de tortillas de harina bueno yo me voy me voy por mi arrocito en lechita a la igua luta ya no va a tener ahora esta hija y qué sopa de que hizo al final y tomaron leche o un nuevo el mismo lo único que le he hecho cuatro latas de leche de una y es que mire uno quiere no y así porque yo no esté mucho risa pero pero sabe cómo cuando lleva frijoles también y verduras yo le voy a llevar a huevo le puede echar pero no quiere mi amor ayúdenme y aquí pues es que no quisieron no quisieron, no querían comer comida pobre ah bueno no, es que andaba en hambre es que andaba en hambre entonces yo le dije que los iba a llevar allá como llamaron eso? Nacho que raro, plato de chorizo plato de chorizo plato de chorizo plato de chorizo para mi yo quiero plato de chorizo a mi también un plato de chorizo y que más? yo Nacho, Nacho, dieron dos hermanas si, si, es que ahorita estamos en carne pero también tienen papas fritas tienen papas fritas también dijeron, y andes de rica japo uno Nacho y una papas fritas para probarla uno Nacho, no, 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 perdón los chorizos y la papas fritas y la papas fritas, y dos Nachos la papas fritas le pregunto si con todo con todo entonces que hacemos, nos quedamos, nos quedamos dijeron la mayoría que vamos a hacer aquí ojalá relajarnos porque no hay nada más que hacer vaya por aquí bueno yo